Buenas a todos, en este vídeo os quiero mostrar cómo desactivar o apagar el micrófono en vuestra PlayStation 5. El micrófono del mando viene activado por defecto, por lo que siempre os estarán escuchando y posiblemente queráis silenciarlo. Para hacerlo, podemos pulsar el botón PlayStation del mando y en el menú que aparece en pantalla desplazarnos hasta la sección llamada mic. Desde aquí puedes elegir el micrófono que estás usando y simplemente darle a silenciar. De este modo se silenciará el micrófono que tenemos conectado a la PS5. Otra forma de hacerlo es pulsar el botón en forma de barra que está debajo del botón PlayStation. Al pulsarlo se silenciará o activará automáticamente el micrófono del mando, indicándote con una luz naranja si está silenciado. Además, si lo mantenemos pulsado, silenciará todo el audio de la consola y el micrófono. Lo malo de estos métodos es que si apagamos y volvemos a encender la consola, el micrófono volverá a estar activo. Pero lo podemos configurar fácilmente. Nos vamos a ajustes y bajamos hasta la opción llamada sonido. Entramos en micrófono. En la opción estado del micrófono cuando estás conectado podemos elegir silenciar. Esto hará que por defecto al encender la consola el micrófono siempre esté silenciado y si lo queremos activar en cualquier momento simplemente tendremos que pulsar el botón del mando. Aquí mismo también podemos configurar el estado del micrófono cuando iniciamos un chat de voz o un streaming en YouTube o Twitch y lo podemos establecer también en silenciado. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.